hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco si son nuevos son nuevas por aquí pues los invito a que pasen chequen la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo y como pueden apreciar en el título hermosuras el día de hoy les comparto productos de nuevo lanzamiento en la campaña número 12 del catálogo de fuller así que vamos a ojear el catálogo ya estaremos checando aquellos productos que vienen como nuevos en esta campaña y para comenzar en la portada pues tenemos lo que es este neutralizador de olores con aroma moras que ya les compartí el videíto y pues vienen un precio de 60 pesitos vienen varios aromas pero ahorita nos vamos a enfocar solo en productos nuevos y miren un vaso que me super encantó también y es este que tiene una formita como de mora pero parecen como uvitas o este nos dice vaso con popote nada más no nos tiene aquí este en sí el nombre pero si son como uvitas no es moras yo me quedé acá como que pues con lo que la idea de las moras del lanzamiento del neutralizador pero aquí ya mirando la fruta que son unas uvitas y está mega hermoso yo siento hermosuras que éste si me lo pido vaya a llegar me agotado así como la mayoría de los productos porque pues como soy de la última zona entonces pues siempre siempre como que me todos esos productos que son muy solicitados pues nos llegan agotados por acá recuerden que en un videíto de un unboxing de los primeros cuando salió la piña pues no me llegó porque estaba agotada después ya me las pedí y luego también tenemos este que yo creo que me lo va a pedir y va a pasar lo mismo y luego pues sojeando hermosuras miren hay estos vasos también que están súper hermosos estos vienen en 100 pesos cada uno es transparente y traen su popote tiene la capacidad de 450 mililitros y miren vienen en color este moradito un rosa un color como entre naranja y el color como este un rosa más intenso un violeta ahí están bien bonitos estos vasos ahí estoy tentada a pedirme unas hermosuras y luego también tenemos estos contenedores redondos que me parece que también son nuevos pero aquí no vienen con la leyenda entonces vámonos más acá y aquí está otro contenedor de plástico miren con ese diseño de fresitas pero ahora con el colorcito uva está media rara esta fresa de color uva pero bueno se ve bonita se ve atractiva hasta eso luego también nuevos tonos de esta jarra miren que viene decorada como que tiene que unas florecitas tiene nuevo decorado y esta jarra tiene la capacidad de cuatro litros y también trae lo que son seis vasos de capacidad de 300 mililitros por 160 pesos todo ese set también vamos a ver por aquí nuevo color color uva en este portalón de este que viene con tres divisiones capacidad 750 mililitros en 80 pesitos su precio regular nos dice que es de 100 pesos luego también viene como nuevo este molde para pie que tiene lo que es el la capa antiadherente tiene de diámetro 24 centímetros y pues incluye una base desmontable dice acero al carbón con antiadherente viene en un costo de 180 pesos para ir preparando los pais y luego también este juego para pastel que son tanto el cuchillo como la palita en 90 pesos hermosuras está súper bien y luego tenemos también este jueguito de lo que vienen siendo los cinco refractarios con tapa morada yo creo que aquí hermosura es el lanzamiento la nueva colección es de color uva es color uva color mora uva y pues tenemos este que tiene este set de capacidades de 600 mililitros 300 200 250 y 100 traen su tapita de plástico y lo que es la base pues es de vidrio calizo en 230 pesitos y nuevo nuevo molde gelatinero en forma de flor en 80 pesos está súper bonito está súper bonito creo que ya les compartí mis colores en la cocina de color morado si no voy a estar checando yo creo que próximamente se los estaré haciendo hermosuras porque si me gustó mucho este color y miren también aquí tenemos este set de cinco piezas aunque este me parece que no es nuevo pero ahí viene de color uvita así que vamos a continuar ojeando vienen muchos productos híjoles dinero nos faltan hermosuras dinero nos falta aquí nuevo color también sería el color yo creo que uva o el tono azul que nos menciona que tienen de capacidad 1.7 litros y vienen en 60 pesos esto si no es set es cada uno eliges uno el 35 que es el morado o el 36 que es el azul y vamos a ver qué más viene como que me gustó ese color moradito esa colección estuvo muy bonita miren también aquí está este batidor de plástico con ese tono violeta también al igual en 70 pesitos y este pues nos sirve para preparar batir o tanto ingredientes húmedos como secos y que más que más ahí viene como nuevo ya no viene de color morado este cepillo que es para limpiar el wc y tiene un costo de 100 pesitos también tenemos también está este esquinero nos dice nuevo color no había puesto atención que hubiera salido este esquinero viene en 380 pesos y ahí nos dice que escaneamos para este saber cómo armarlo está súper sencillo no sé hermosura se me hace muy sencillo por mucho dinero y además está el descubierto como que se pueden volver no sé ustedes qué opinen pero bueno esa es mi humilde opinión que nadie me pidió pero yo se las doy gratis y pues continuando hermosuras hay muchas cosas de color violeta miren ya este si gustan que les muestre algún color en especial de lo que viene en una campaña déjenmelo saber en los comentarios también viene esta toallita para el cabello en color moradito miren qué bonita está está muy coqueta vienen los cepillos hay estos perfumes para el cabello me interesa el de my melody me gusta el de my melody hermosuras hay aunque los diseños también de los de hello kitty están bien padres pero pues no vienen como nuevos así que vamos a seguir en lo que nos este trata el tema de hoy y aquí había una combinación de unos repelentes que no había puesto atención y era el de mango creo que melón y por acá también tenemos las cremas miren las mega cremas no volvió a salir la de cafeína estoy molesta por eso hay no se crean yo no me enojo miren también tenemos la crema lola happy la de color amarillo como nueva en esta presentación jumbo en 100 pesitos muy buena oportunidad la verdad es que esas cremas me han gustado bastante vienen una gran variedad de tonos de esmaltes no he tenido tiempo por humosuras de poderles grabar ya los videos como antes se los grababa de los tonos que venían disponibles ahorita vienen raros miren se ve raro ahí como vienen esos colores no son realmente como vienen ahí en esta página dice tonos aproximados pero si está raro se ve demasiado amarillo el iluminador al igual que ahí no se ve raro vienen también vienen también las colecciones de colonias bueno vienen muchas cosas pero vamos a ver lo nuevo ay miren aquí están 5 nuevos tonos de labiales extra volumen por solo 60 pesos son de los de armando pri que tienen ácido hialurónico tenemos el tono blood que es un color como rojito tono chocolate que es mousse sparkling que es como un rosita ahí entre rosita y uva y el tono caramel que es ya como un color uva más intenso un ciruela y el peony pink que este pues si ya es un rosita como más fucsia en 60 pesitos nada más que esos no son de los indelebles hay que estarlos retocando pero están muy padres los colores esos son los tonos de nuevo lanzamiento y luego a ver vamos a ver qué más tenemos por acá miren acá están estos labiales líquidos también preciosos pero pues se ven bien bonitos los tonos pero luego no todos los atrevemos a usar verdad porque pues por nuestro tono de piel como que sentimos que no va ahí viene también estos aromas de cool sharks y los de las beba y chiquillos de pingüils que son para las pequeñas los pequeños de la casa y creo que eso fue todo hermosura esos fueron todos los lanzamientos en esta ocasión la hello kitty y ay miren ya ya me apareció por acá una nueva fragancia no sé por qué pero me gusta mucho que salgan nuevas fragancias hermosuras nuevos aromitas y tenemos por acá miren la nueva daddy daddy action de adicción de adicción conect que es una fragancia que yo creo que viene a sumarse a la colección de la study y ésta tiene el limón cashmere y cedro está bien en un costo de 130 pesos a miren ahí está la adicción es la clásica está que tiene la familia olfativa maderas aromáticas y pues viene esta nueva de color verde citó y luego está la loyal también nueva miren 130 pesos guau salieron una buena colección este con la familia fuguería oriental que padre para este ya yo creo ya este les iba a decir para festejar el día del papá ya se pasó desde cuando hay hermosuras bueno eso sería todo de mi parte mil gracias espero que les haya entretenido un poquito déjenme saber en los comentarios cuál fue su producto de lanzamiento que más les llamó la atención y pues de antemano mil gracias nos vemos hasta la próxima se me cuidan bye bye